Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 6, versículo 37, nos dice la Escritura, Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, dijo Jesucristo, no lo echo fuera. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.